El equipo de Elephant, con lo cual ya tienes dos personajes que van bien y a ver el last pick, holo. Pues mira, al final les faltaba el carry, lo que decíamos, les rack medio. Era creando una situación en la que los cores se están enfrentando a ellos, solo Somnus en medio, el daño brutal de Die Stones que consigue activar la heist a tiempo y ahora supera el que está en serios problemas también. Bien, buen bushak de F.Y. para ganar un poco de tiempo, está atacando la tumba pero super está más que muerto, va a buscar el deny en los crips pero no la va a conseguir y ahora F.Y. puede que también acabe muriendo porque no consiguió romper la tumba a tiempo y Feli Shaobá tenía el stun preparado, tres integrantes de Elephant acaban mordiendo el polvo y así es como comienza el ritmo de esta partida, Tenin. Acabar con ese les rack que le pilló un poco mal, eh, posicionado realmente. El stun sobre Red Panda también, conecta el Splitter, Somnus y le deja la kill ahí F.Y. para que se recupere un poquito. Y ahí con el Doom, el Doom sobre la templa, ahora se sigue enralentizada, conecta bien el Splitter, defensa por parte de Feli Shaobá, se tepea ahí, incluso Life Stealer. Pero madre mía, con el Pulso Nova va con todo, Somnus, se lleva una doble, puede que sea una triple, hasta llega a Eurus también, F.Y. en serios problemas, tiene que tirar la tumba, la tumba, la va a conseguir. Eurus para él y Somnus en serios problemas ahora contra Godking y el Splitter sobre sí mismo lo esquiva perfectamente. Ahí el carry del Royal, Never give up. No, ve Charlo, pero ha sido una última. La rotación aquí en la parte de abajo, Divea, madre mía, Somnus cuánto daño recibe por parte de la arañita, está ahí con el Pulso Nova. El Splitter no consigue conectar a tiempo porque el cooldown del Splitterland fue suficiente con el daño, ahora el pisotón, super problemas, la torre ha caído ya. Canceló el TP, no, no, está la Hoodwin ahí de F.Y. escondido, pero lo encuentran. Y tira de Scurri, lo han pingueado, Scurri para escaparse. Se les ocurre más ahí de hecho de la muerte, están ganando un poco de tiempo, buen Arkham Shot, ahora venga, fin. Acabamos por las malas el asunto. Claro, y claro, es que estaba Jan ahí que querían hacer la combinación del Doom y el Splitter para iniciar y socavar en la parte de abajo. ¡Súper madre mía! ¿Fue contigo o fue con Necantys? Vimos un... El R.C.T. no, yo no estaba ahí. Jan en la parte de medio, muy bajo de vida. También Eurus, no va a poder reaccionar con la ulti, el hexeado, buen stomp, ahora sí la ulti, bueno, el break, la fisura. Eh, consiguen sacar la kill sobre el Lion, Eurus muy bajo de vida, con la ulti activada, ya se la ha acabado. Y ahora Sovnus es el único que queda para defender, buen Bushak, pero mejor el infest para salvar a su compañero. ¡Oh, el stomp de super! En efecto, la TA bajo torre, con el daño del dedito diabólico va a ser suficiente y sacan la kill. Son tres a favor de Elephant. Pues yo creo que ha sido la copia, sí. Y van para Rosen, ahí, madre mía, madre mía, como se los cepillan con la bajada de armadura, los pillan ahí, pero no hay nadie que pueda. O el stomp, es bueno, el rage de Godkin, cuidado la fisura ahí, del Erdertetang, Bullshak, consigue conectar el... en problemas. El Undaging, el Rosen va a acabar cayendo, Dumplin, que Abba, pero lo hexeaban, perfecto, el stomp, es bueno, el Aegis no lo ha cogido nadie. ¡Y se lo ha llevado! ¡Se lo ha llevado! ¡Lo ha robado, lo ha robado, John! ¡La play! Y el infest intenta hacer mucho daño, consigue con el dedo de la muerte, quemar a la Kiswetkin, escapando al mínimo de vida, desactivando y activando el... ...Mordigian, también el rage, acaba sacando una doble, Eurus, con este... ...Trol, Warlord, la Templar y el Ion acaban cayendo, y aún encima el Rosen se lo han llevado, aunque lo hayan quemado al momento. ¡Qué play de Elephant! Nuestro maximizado, vamos, se cura él a todo el equipo y al Rosen, ya de paso. ¡Uy, super, aquí enterra de nadie! Le llega el Courier con el Solar Crest, pero no te va a ayudar, colega. Stomp, tal vez, nada, llega con Rage Godkin, por si acaso, para asegurarle el last hit, y se lo quita a Flyby. Botas de fase, y directamente... ¡Oh, han pillado ahí al R perfecto con el G, sin F, dedo de la muerte, red click, y sacan la kill sobre Meivi. Por eso no estaba pusiendo torre, porque sabía que en cualquier momento le iban a gankear, y al final, bueno... ...Pierden la tier 2 de Boton, también el control de su jungla. O sea, que bueno, ya contra una araña lo ves venir, ¿no? Esa situación. Y al final sí que se hizo la BKB, la F-Strailer de Gotkin. El Quai se muere, ¿eh? ¿Creo? ¿Abajo? ¿Le da tiempo? Sí, 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 sí. Nada, se muere. Va 18, ¿no? Pero bueno, la Templar es la Templar. Estoy escuchando a BKB activada, Jan, en la parte de abajo, pero los red click, no. Consigue sobrevivir al final, pero los que no sobreviven son los dos supports de Elephant, completamente deleteados. Muchísimo daño ahora, épico de poder para Roger and Never Give Up, con esta Templar nivel 18. Esta y la F-Strailer también nivel 17, con la BKB y el Mordigian, vamos a ver, ¿eh? Está llegando también la Sanji, tier 3. A por ella. Dios. Sí, se está haciendo a la barra, ¿no? No ha usado la BKB todavía, ¿no? No. No, nueve segundos. Bueno, asediándola a tier 3, no pueden hacer absolutamente nada, ¿eh? ¡Ojito! Hasta que no salgan los supports, no. Pero ahí no tienen Fortify. Es una línea de barracas. Sí, sí. Así, de gratis. Fácil. La verdad que sí. ¡Oh, oh! La iniciación perfecta sobre la F-Strailer con el Stomp y el Doom. Es buenísima. Mejor todavía han sido esas púas para defenderlo. El Sharsuiter no consigue notar en el Ecostom. Sí hay el daño de Somnus. Die Stones tiene que activar la BKB. Pero cuidadito, la Io muere también. Y ahora la persecución de Die Stones no va a poder escaparse. No tienen Vaiva, ¿qué? Los dos que han muerto. A ver, Die Stones tampoco. Cuidado, ¿eh? Cuidado que si ahora presionan medio, se pueden llevar hasta las líneas de barracas de medio, ¿eh? Elefante en respuesta. Pero no. E-U-U se tepea a la bottom. Claro, es que la dañita está por ahí haciendo las suyas. Es que deberían... Yo creo que deberían de cambiar el Outpost este. Que me parece que lo están marcando ahí, justo, Bar. Y tener un poquito más de control. ¡Súper! El pisotón. Explota las arañas. Pero Flyby nada. Con las grebas y la pipa. A ver este Smoke. Van a llegar justo al High Ground. Se va a encontrar un buen guard. La BKB, ¡perfeta! El dedo de la muerte sobre el Dumnus. Consiguen explotar. Pero mientras Eurus, es que activando la BKB y la ulti también está yendo a por la tumba. ¡Toma el daño todo de Súper también. Muchísimo, muchísimo. La Templar va a acabar cayendo. La Bruzma del Serio es por ahora más. Red Panda también en serie. Va a acabar cayendo. Son tres que no tienen Baiba. Aquí ahora es Godkin el que tiene que escapar. Rage también lo consigue. No, no tiene el Baser todavía. Si no, estaría más que estuneado porque le metió siete golpes en los dos segundos que acabáis de escuchar. Segundo razon de la partida, la transición perfecta. Animal de reacción de Eurus. Sí, además yo creo que el queso debería quedárselo el Dumnus, ¿no? Porque se ha Baibaqueado. Que al final ha estado bien. Tampoco ha llegado a aportar más con el... Realmente con el Dumnus, pero... Pero bueno, ¿y se ha quedado? ¿Qué se ha quedado? Ah, no, se ha quedado solo el fragmento. Le han dejado al Dumnus. Pues yo, a ver, entiendo que tú lees ra que es el medio y que le tienes que dejar ese X al... Al carry, pero es que habiendo hecho Baibaque y sobre todo por el bursteo que te estás comiendo en las teamfights, tener un queso no hubiera estado ni tan mal, ¿eh? Ahora ya. La verdad. Porque ahora, si en la siguiente le cazan, ya te quedas... Pero bueno, en cuanto a ítems, bastante... Han pillado aquí a Red Panda, ¿no? Le popean el ondisc y ya está. Sin mayor problema. Ahora sí, bueno, el pisotón. Buena esa fisura. Y Red Panda al sharpshooter. Jan, por la parte de atrás. Ahí está el Dumnus sobre el Lifestealer. Se tiene que retirar. Feliciao va. Se va y baquea junto a Lundagen. Es una doble para Eurus. Han gastado el Dumnus. Han gastado el sharpshooter. Y bueno, yo le llamo fisura al Earth Splitter. Disculpad, pero es que a veces es lo que nos sale. Uy, la Brozmodel. Uy, la Brozmodel estuneada, pero se baquean. BKB de 10 tons. Uy, esa daga con el Infest. Ahora sobre el... Troll Warlord hexeado. Y no hubo nada para defenderlo. No retiraron Solar Cress ni nada. Ni Forstuff, el Earth Titan. Sí, fue un poco fail, yo creo, porque te estás retirando. Consigues que tu Dumnus se salve, pero te das ahí la vuelta... Sí, un poco, sí. La verdad. Tercer rosa para Godkin. Con Refresh, ¿eh? Sí. Refresh, Sarp. Uy, uy, que se lo olvidan. Godkin, Godkin, Godkin. ¿Quién se lo queda? ¿Quién se lo queda? Eh, pues supongo que el Undaging, tal vez, por la tumba. Sí, mira, se lo han dado el Undaging. Sí. Me gusta, me gusta. Y aún así el Network sigue favoreciendo a Elephant. What the fuck? Sin estructuras, sin Roshan. Por el Doom. Vamos a devorar y la... Bueno. Uy, 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 Lesser, Lesser, Lesser que estuneado, hexeado. Aguantando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Jank para ir a la arañita, pero ha conseguido la kill sobre Elephant Flyby, que se va infestado. O en Stun de Feliciao va sobre Eurus. Esa tumba tienen que tirarla. Bueno, aún tiene otra. Uy, bueno, ahí entra Jank, pero no tiene el Doom disponible. Va a acabar cayendo la Bruxmodder. Ahora contra Godkin Eurus. No, se retira también el Hex. Ahí acaba cayendo Lesseract. Tiene que vaivackear, tal vez, para defender. Súper en serios problemas. Además, consigue conectar ahí las púas. Y entra de nuevo Jank, Refresher. Y el Doom sobre la Templar, así que en este momento... Que tiene la Aegis. No lo entiendo muy bien. Ahora activa la ulti. Eurus los tunea. Perfecto ahí. El Lion no tiene la BKB. Consigue quemar la Aegis. Mata a la Eferstealer, que es el objetivo principal. Ahora automáticamente se va a por el... A por el Undagen. Los Redclips... Sí, no consigue evadir por el High Ground. Tampoco tendría la evasión ahí. Son haciendo mucho daño. Die Stones en problemas. Pero va a sobrevivir desarmado. La Bessel. La Bessel el daño es suficiente. Sí, 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 sí. Aunque ha sacado una triple. Y están en... En Buyback. Varios de los chicos de Elefante incluido. ¿Eurus? No. ¿Eurus no? ¿Es por tiempo o por oro? Y saca la doble... Se va a que Aron... O sea, prácticamente todo Elefant. Todo Elefant. Todo Elefant. Ahora vuelve a ser prácticamente inmortal, ¿no? Entre las Shivas, la Alabarda, el Euli y la Piedra de Sangre. Y la Capucha Desafiante. Hombre, ahora mismo tiene resistencia mágica. Cuidado, esa bomba de humo justo se encuentran aquí. Todos con todos. Hexeado el Erdertetan. Va a acabar muriendo de la muerte. Dune sobre Lundajen. ¡Qué demonios! El propio Dune ahora muy dañado. Activa la ulti. El Troll Warrior ha pillado a Life Stealer. El Infest ha sido buenísimo sobre Flyby. Hexeado de nuevo. Ahora el Eul sobre el Splitter. No. Lo evita con el Storm Crafter. Y ahora, sin la BKB ni la ulti, va a acabar cayendo. El Troll Warrior ha conseguido el tiempo suficiente. Somnus, mucho daño recibido. Se está curando. Pero al final va a acabar cayendo. Y es una doble kill. Todos muertos. Sin Buyback disponible. Los chicos de Elefant. Y esto puede que sea al principio del fin. Es guay. El último que queda ahí con el Orbe de Loto. Right clickado. Le hexeado. Sea igual, da igual. Y ya está. Mamma mía. Royal. No ha podido, eh. No ha podido el Troll contra el Life Stealer. Lo ha quitado ahí muy bien. No sé muy bien qué demonios ha pensado Jan ahí. Metiéndole el Dune a Lundajen. No.